Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo se nos viene Y es que amigos, las águilas del América se enfrentan al Puebla Cracks, antes de comenzar con este video Denle like a este video si creen que las águilas del América vencerán a Puebla Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo Les recomiendo que se vayan suscribiendo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la jornada número 3 no serán transmitidos Y así que cracks, si ustedes no se lo quieren perder, suscríbanse a nuestro canal Y bueno cracks, damos inicio al partido de la jornada Y en esta ocasión amigos, las águilas del América se enfrentan al Puebla en cancha del Estadio Azteca Así es amigos, las águilas reciben al equipo de Puebla Y bueno, amigos, este partidazo se va a disputar el día de hoy Y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que cracks no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local El equipo del América, las águilas como recordaremos La jornada pasada no jugaron su partido ya que fue reprogramado Y bueno, la jornada antepasada, en la jornada 1, vienen de enfrentarse al equipo de Juárez Vienen de perder, por lo que amigos, las águilas necesitan sumar los 3 puntos Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Puebla Los poblanos vienen de caer ante el equipo de Tijuana, 3 goles a 2 En la tabla general, encontramos a las águilas del América En la posición número 17 con 0 puntos Recordemos que el América tiene un partido pendiente Mientras que el equipo de Puebla se encuentra en la posición 13 con apenas 1 punto Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y el Puebla Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo será transmitido por la señal de tu DN Y como es costumbre, va por el canal 5 de Televisa Y como ya se los dije, va a dar inicio a las 7 de la noche Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video